Saben una cosa amigos, regreso el vaquero güero Vayan haciéndose un lau que ahí viene agarrando vuelo Ahí viene bailando cumbia con sus botas y el sombrero Y bailando quebradita con sus pantalones vaquero Trae pintado un caballito en su chaleco de cuero Y en su cinturón piteado el nombre vaquero güero Es un as para la cumbia pues le gusta bailar suelto Y bailando quebradita nadie le ha ganado al güero Háganse un lau, tengan cuidado porque es un loco para bailar Hay unas botas con herraduras y el vaquero los va a pisar Vuelve el vaquero, el vaquero güero Háganse un lau que los va a tumbar Vuelve el vaquero, el vaquero güero Háganse un lau que los va a tumbar Trae pintado un caballito en su chaleco de cuero Y en su cinturón piteado el nombre vaquero güero Es un as para la cumbia pues le gusta bailar suelto Y bailando quebradita nadie le ha ganado al güero Háganse un lau, tengan cuidado porque es un loco para bailar Hay unas botas con herraduras y el vaquero los va a pisar Vuelve el vaquero, el vaquero güero Háganse un lau que los va a tumbar Vuelve el vaquero, el vaquero güero Háganse un lau que los va a tumbar